Televisión Nacional presenta una franja regional para destacar lo más importante de lo que ocurre en las provincias de nuestro Chile. Y en el día de hoy vamos a conocer algo más del desierto florido de Atacama, en la tercera región. Vamos a conocer algo más de Copiapó, Huasco, Freirina y todo lo que pasa entonces en esta importante región de nuestro país. Vayamos a este documental, a este reportaje que presenta Televisión Nacional de Chile. La región de Atacama, rica en valores culturales como el folclore festivo de la Candelaria, la historia de su ferrocarril o de Chañarcillo y la arqueología de Viña del Cerro y Punta Abrava. También destaca por su tremenda importancia en el campo escénico y visual de la naturaleza que le rodea y que además es parte de su territorio. Playas, valles, cordillera y desiertos son los valiosos componentes de su oferta geonatural. El desierto de Atacama presenta una identidad propia en esta región. Sin embargo, este ambiente desértico, paulatinamente va dando paso a los primeros valles transversales de Chile que drenan al Océano Pacífico y que dan vida a la región de Atacama. Pero no todo el desierto de esta parte de la región va progresivamente desecándose a través de los años ya que en algunos sectores del mismo se observa un extenso manto vegetativo que para muchos de los visitantes de esta zona parece un verdadero milagro de la naturaleza. Es en este momento cuando Atacama empieza a ser denominada como la región donde florece el desierto. El área donde se conjuga la aridez del desierto con la minúscula vegetación que emerge desde la superficie de este es conocida como la de travesía, cuyo nombre fue puesto en honor de aquellos valerosos hombres que atravesaban esta parte del desierto en busca de valiosos minerales o simplemente en busca del sustento diario para la difícil subsistencia en el ambiente desértico. Travesía es el lugar identificatorio del desierto florido de Atacama. Como este, existen muchos lugares entre el valle de Copiapó y el de Vallenar. Entre la cordillera de la costa y la zona precordillerana. Sin embargo, esta zona es quizás la más típica y característica ya que tanto su flora como su fauna es de variadas connotaciones para conocer Atacama en esta dimensión. El desierto florido es un concepto que se maneja para interpretar una imagen natural que únicamente se puede observar y conocer en la región de Atacama. Este fenómeno ocurre siempre y cuando existan lluvias que a lo menos duren dos o tres días en forma intermitente lo cual produce que pequeñas semillas bajo la superficie y sólo tapadas por una delgada capa de tierra germinen y dan lugar a pequeñas y hermosas flores multicolores de variadas especies entre las cuales destacan la más bella de ellas. La añañuca. Este lugar de añañucas, cerros, dunas, quebradas y microfauna es considerada un verdadero santuario de la naturaleza ya que muchas veces pasan cinco o seis años en que el ambiente sólo se muestra desértico y árido. Sin embargo, la naturaleza, como una manera de ser digna y justa con el desierto dota del vital elemento a esta parte del mismo para proporcionarle la vida. El área de travesía se ubica al sureste de Copiapó a 74 kilómetros de este último punto. Se llega a través de esa gigante y sinuosa culebra asfaltada que une todo el país y que es denominada carretera panamericana o ruta 5 norte. Esta larga y extensa huincha negra es vital no tan sólo para el desarrollo económico regional sino también nacional. Pesados camiones de alto tonelaje dejan en el viento desértico su tronar de fuerza motora. Rápidos y livianos vehículos permiten el conocimiento turístico de esta parte de Chile y los buses transportan bajo el día o el atardecer a grupo de personas que requieren llegar a su destino. Al transitar por esta área se observan extensas quebradas desde cuyas inclinaciones yerguen matorrales y una vegetación rala que contrasta con la altitud de los cerros circundantes al lugar. Entre esta vegetación existe un pequeño hábitat donde convive con ella una microfauna desértica. Destacan el escarabajo gris de rápido accionar cuyo nombre común es el de vaquita de desierto. Su vida es temporal mientras dure la flora del sector. Otro que forma parte de la fauna es el típico y característico lagarto del desierto cuya captura como en este caso se debe a una especie que durante el día pierde su capacidad de visión quedando a expensas de los visitantes que acuden al sector. También pueden observarse mimetizándose con los delgados tallos de la vegetación las avispas del desierto. La flora de travesía es variada pequeña y solo es acompañada por la brisa desértica cuya fuerza produce en las respectivas flores un devenir de sus delgados tallos. La malvilla de finos pétalos violáceos da la tonalidad hermosa al desierto florido. Junto a ella le acompaña la coronilla del fraile la pata de guanaco el carboncillo cuya madera una vez preparada es muy preciada para el artesano movilista y por último la preciosa flor terciopelada en cuyos delgados y finos tallos existen cápsulas que guardan el preciado tesoro de la flor que espera ser germinado durante los años venideros siempre y cuando el desierto pueda obtener de la naturaleza el vital elemento germinador el agua de lluvia. Conocer esta parte del desierto es también llevarse al recuerdo de aquella flor que lo caracteriza la Ipeastrun añañuca más conocida como la añañuca amarilla esta posee hermosas hojas linarias lisas y largas que le han valido el calificativo de copico y nortino sus dos o tres flores de intenso color amarillo en forma tubular emergen de un delgado tallo cilíndrico el fruto de esta añañuca es una pequeña cápsula que contiene varias semillas de color negro y aplanadas esta cápsula por efecto de las fuertes radiaciones solares del lugar se abrirán quedando las semillas interiores a expensas del viento que finalmente se encarga de esparcirlas por el área para luego quedar posadas en la superficie de este terreno por muchos años hasta cuando las lluvias temporales logren germinarlas nuevamente atrás queda el desierto florido su fauna su vegetación y su geografía nos enseñan los misterios de la naturaleza del desierto por sobre el oeste se delimita la figura estilizada de la cordillera de la costa que demarca el atardecer en el desierto florido de Atacama Atacama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!